¿Qué es el editor de consultas? Algunos quizás sepan la respuesta, otros no. Pero lo cierto es que esta herramienta es una herramienta muy buena en Excel, que nos permite, pues, organizar, nos permite transformar, nos permite limpiar datos. Entonces, es bueno que nosotros sepamos cómo usarla, ¿ok? Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Néstor Adianzen. Gracias nuevamente por ser parte de este tutorial. Como siempre, si aún no te has suscrito, por favor, te animo, porque siempre estoy compartiendo tips, siempre estoy compartiendo trucos en Excel, que obviamente van a ser de gran ayuda para tu desarrollo profesional, ¿ok? Muy bien, no hablemos más y vayamos ya al contenido. Entonces, hoy día vamos a hablar cinco puntos básicos de este editor de consultas, o también se llama Power Create Editor. Vamos a hablar una definición, vamos a hablar acerca de sus usos importantes, también vamos a mencionar cómo se debe llamar el editor de consultas, vamos a conocer más el editor de consultas, sus partes, vamos a editar dos tablas y finalmente vamos a combinar también esas dos tablas, ¿ok? Muy bien, entonces, el siguiente punto, ¿qué es el editor de consultas? Como les mencioné anteriormente, es una herramienta de Excel que permite editar datos. Los usos que considero más importantes, limpiar data, transformar data, estandarizar data, combinar data, ¿ok? Entonces, este tutorial que les estoy explicando va a servir mucho cuando lleguemos a Power BI y Tableau, que son herramientas de visualización de datos. Porque antes de hacer un gráfico excepcional, tenemos que limpiar o organizar datos, ¿ok? Entonces, Power Query Editor o también editor de consultas se usa mucho en esto. Entonces, esto digamos es un preámbulo a lo que se viene más adelante con Power BI y Tableau, ¿ok? Entonces, ahora les voy a enseñar cómo llamar un editor de consultas. Lo que vamos a hacer, debe haber en realidad más de dos formas de poder llamar un editor de consultas, pero estoy considerando dos formas acá. La primera, que ustedes ven acá, muy simple, vamos a datos, nueva consulta, desde un archivo, desde un libro. Muy básico, ¿ok? La segunda, es llamar desde una tabla. Entonces, acá hay una tabla, está en formato de tabla estos datos. Entonces, el segundo punto es básicamente ubicarse dentro de la tabla en cualquier dato. Vamos a datos y presionamos desde una tabla. Entonces, automáticamente nos generaría, pues, una nueva ventana, ¿verdad? En el cual nosotros podemos editar los datos de esa tabla. Cerramos porque no nos interesa por ahora. Muy bien, son dos formas de llamar un editor de consultas, ¿ok? Muy bien, siguiente. Vamos a conocer más el editor de consultas, ¿ok? Entonces, vamos a utilizar la primera forma. Vamos acá, datos, nueva consulta, desde archivo, desde un libro. Y vamos a llamar acá, este libro. Y acá nos aparecen dos tablas. Lo que ustedes ven acá, es que ese libro tiene dos tablas. Vamos a elegir el primero, porque es solamente referencial. Y presionamos transformar datos. Y al hacer eso, nos aparece esta nueva ventana. Y esto, en realidad, es la ventana del editor de consultas. Entonces, vamos a conocerlo a detalle. En realidad, tenemos cinco partes, ¿verdad? Tenemos file, también puede ser llamado archivo. Inicio, transformar, agregar columna, visto. Archivo, dejémoslo esto para el último. Inicio, por ejemplo. Hay muchas opciones. Entonces, nos podemos saturar con mucha información. Pero lo que es relevante acá, por ejemplo, es esta opción de acá. Que dice, usar la primera fila como encabezado. Por ejemplo, si ustedes ven acá. En realidad, el encabezado se ha generado automáticamente, ¿verdad? Columna 1, columna 2, eso no es el encabezado. El encabezado debe ser la primera fila. Entonces, haciendo uso de esta herramienta, ustedes eligen la primera fila como el encabezado. Otro detalle ahí es, por ejemplo, tipo de datos. Tipo de datos, hay varias opciones acá. Número decimal, moneda, número entero, porcentaje. Es texto, por ejemplo, cuando hay un ABC. Este es un texto. Esta columna es texto. Y hay números 1, 2, 3. Eso es un número. Entonces, así es como se diferencian entre textos y números. ¿Ok? ¿Qué más tienen que saber? Quitar columnas. Una forma de quitar columnas es, por ejemplo, seleccionando la columna, yendo acá a la opción que dice quitar columnas. Es clave que sepamos eso también. ¿Qué más? Reemplazar valores. Para reemplazar valores, miren, hay una opción acá que dice reemplazar valores. Si ustedes quieren reemplazar valores en esta columna, o de repente en esta columna, seleccionan la columna, reemplazar valores, y ustedes seleccionan el valor que quieran reemplazar. ¿Ok? Editar título de columna. Por ejemplo, ustedes quieren editar este título de acá. Doble clic y empiezan a editar lo que ustedes quieran poner. ¿Verdad? Hay otra opción acá, que la vamos a ver al final también. Combinar consultas. Es cuando ustedes quieren combinar dos o más tablas en una sola. También se usa eso. ¿Ok? Muy bien. Terminamos con mi inicio. Ahora vamos a transformar, la opción transformar. Para transformar, algo que es muy clave que sepamos, es, por ejemplo, esta herramienta que dice anular dinamización de columnas. Al hacer clic ahí, en la primera opción, lo que va a pasar es que las columnas se ordenan en filas. Entonces, al final, ustedes van a tener una mejor visibilidad de sus datos. Esto se usa mucho, por ejemplo, antes de hacer un pivot table o también una tabla dinámica. Esta herramienta es muy buena para ese detalle. También lo vamos a explicar al final. ¿Ok? Algo también que quería mencionarles acá en esta opción es estadísticas. Por ejemplo, vamos acá a número. Ustedes de repente quieren la suma, el mínimo, la mediana, la división estándar. Les arroja ese valor. ¿Ok? Ahora vamos a agregar columna. Lo que es exaltante acá en esta opción es, por ejemplo, columna de índice. Suponiendo que ustedes quieren enumerar acá, enumerar sus filas. Entonces, seleccionan ustedes la columna y empiezan a usar esta opción. Arranca desde cero o desde uno. Ya depende de ustedes. ¿Ok? Inclusive, ustedes también pueden duplicar columnas. Seleccionan la columna, presionan esta opción y se duplica la columna. ¿Ok? Finalmente, vista. Algo que me llama mucho la atención acá es, por ejemplo, cuando ustedes tienen datos grandes, muchas columnas, y quieren ir a una determinada columna, esta herramienta es muy buena. Quieren ir, por ejemplo, a la columna, digamos, 205, por ejemplo, automáticamente se va a la columna 205. Entonces, eso es básicamente lo que tenemos que aprender de lo que hay en el editor de consultas. Lo vamos a ir aprendiendo más en los ejemplos. ¿Ok? Cerremos esto. Descartamos. ¿Ok? Ahí está también la teoría para que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Ok? Muy bien. Vayamos ya a los ejercicios, a los ejemplos. ¿Ok? Vamos a editar dos tablas. Antes de empezar, quiero resaltarles la fuente. Estoy usando datos de gapminder.org. Slash data. Es una website que ustedes pueden encontrar data gratis, pero les estoy acá compartiendo la fuente. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos que hacer acá, vamos a usar esta opción para llamar los datos. ¿Ok? Datos, nueva consulta, desde un archivo, desde un libro. Y acá vamos a llamar este libro. Importar. Y acá lo que vamos a hacer es vamos a seleccionar población. Para empezar, transformar datos. Entonces, ahora ya vamos a ir haciendo el ejercicio, ¿verdad? Porque eso es lo que queremos. Entonces, vamos a aplicar lo que hemos aprendido hasta. Tenemos esta tabla. Sabemos que acá, por ejemplo, el encabezado no es el correspondiente. El encabezado debe ser la fila 1. Entonces, vamos a hacer acá, clic, usar la primera fila como encabezado, y automáticamente se reorganiza. Por ejemplo, vamos a eliminar columnas acá. Nos interesa solamente datos casi actuales. Entonces, vamos a eliminar los datos antiguos y vamos a elegir solamente, digamos, vamos a elegir solamente desde hasta el 2000, desde el 2010 hasta el 2013. Entonces, lo de acá, seleccionamos ahí, presionamos Shift y hacemos clic en el 2009 y vamos a quitar estas columnas. Entonces, 2050, 2100, son proyecciones. No nos interesa. Seleccionamos esas dos columnas y seleccionamos acá quitar columnas. Entonces, nos quedamos solamente con cuatro columnas de datos. Ok. Podemos seguir editando acá. Hacemos doble clic y ponemos, este es un país. No voy a poner tilde, pero ustedes saben que lleva tilde. Y acá, por ejemplo, lo que me interesa solamente son números. Si veo un nulo, no me interesa. Sacamos nulo, aceptar y nos quedamos solamente con números. Entonces, parece que ya lo tenemos un poco más limpia esa data, ¿verdad? Antes de cerrar esto, quiero mencionarles acá todos los pasos que he aplicado están acá grabados. Si por A, B, no me gusta lo que hice, acá no funciona el control Z para retroceder. No funciona. Entonces, lo que pueden hacer acá, si no me gustó el último paso que hice, cierran esto y vuelven a la anterior. Pero, en realidad, si me interesa, entonces lo sacamos. Ahí. Ok. Les mencioné anteriormente, una de las partes de esta ventana es el file que les dije que les iba a explicar luego. Si ustedes presionan file o archivo, hay una opción que dice cerrar y cargar, ¿verdad? Entonces, al hacer clic ahí, les aparece esta ventanita. Entonces, para este ejercicio, solamente presionen crear solo conexión. Porque cada vez que ustedes hacen una edición, automáticamente, se generaría una tabla con los nuevos datos. Pero, lo que me interesa por ahora es solamente la conexión. Entonces, vamos a poner conexión y cargar. Al hacer eso, les aparece acá solo conexión. Trabajamos la primera tabla, vamos a trabajar la segunda tabla. Vamos a llamar la segunda tabla, el mismo mecanismo, datos, nueva consulta, desde un archivo, desde un libro, data editor de consultas, importar, y en este caso es fertilidad. Presionamos transformar datos. Ok. El mecanismo es muy similar. Hay problemas acá con el encabezado. Vamos a elegir acá, primera fila como encabezado. Vamos a editar acá, país. Y en este caso, solamente me interesa del 2019. Entonces, lo que vamos a hacer, algo muy práctico. Vamos a utilizar una herramienta acá. Como hay muchas columnas, vamos a seleccionar lo que nos gustaría que se quede. País, nos gustaría que se quede, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿qué otra columna nos gustaría que se quede? 2019. Vamos a 2019. 2018, 2019. Ah, está acá. Entonces, presionen control y hagan clic acá en 2019. Entonces, luego vamos a la opción que dice quitar columnas. Y ahí hay una opción que dice quitar otras columnas. Entonces, vamos a hacer clic ahí. Y boom. Solamente nos quedamos con las columnas que nos interesan. Entonces, se dan cuenta que es tan importante saber esa herramienta. ¿Ok? Muy bien. Algo que no nos interesa acá es nulo. Si estamos ahí. Y lo tenemos ya más limpio, más organizado. El mismo mecanismo, antes ya de, antes de guardar, vamos a file, cerrar y cargar. Y acá cambiamos solamente a conexión. Y nos genera la otra conexión de fratilla acá. ¿Ok? Ya estamos casi al final de este tutorial. Algo que quería mencionarte, si aún no te has suscrito, por favor, te animo a que lo hagas. siempre hay algo nuevo. Acá hay que aprender y, pues, no quieres perder esa información. ¿Verdad? ¿Ok? Entonces, presiona el botón suscribirse. Gracias. Muy bien. Vayamos ya al último punto. Lo que vamos a hacer acá es, vamos a combinar estas dos tablas. ¿Qué ven ustedes acá? Estas dos consultas. Las vamos a combinar en una sola. Lo que vamos a hacer acá es algo muy práctico. Vamos a duplicar una tabla. En este caso, o una consulta. Vamos a duplicar esta de acá. Entonces, nos aparece acá dos, que significa duplicar. Entonces, vamos a editar. Lo que vamos a hacer acá, les comenté que vamos a utilizar la opción combinar. Acá está combinar. Y vamos a combinar consultas. Miren, dos consultas, dos tablas vamos a combinar. Tenemos acá población total y la vamos a combinar con fertilidad total. Entonces, lo primero que se hace es buscar la conexión entre estas dos tablas. La conexión, obviamente, acá es país. Solucionamos país. El tipo de combinación. Hay varias opciones acá. Si solamente queremos la intersección, queremos solamente la externa izquierda, externa derecha, externa completa. Hay muchas opciones. Para esta oportunidad, solamente vamos a elegir externa izquierda. Lo que pasa acá es que, al hacer eso, nos quedamos con todos los países de población total, más la intersección que existe con fertilidad total. Si hay países de población total que no se intersectan, entonces, en el caso de fertilidad, pues quedaría blanco. No hay datos para eso. Les voy a mostrar también un diagrama de Ben para que se entienda un poco mejor qué significa la externa izquierda. Muy bien. Una vez que hemos hecho eso, presionamos aceptar y se genera una nueva columna. Acá, país, ya lo tenemos. Nos interesa 2019. Aceptar y se genera 2019. Podemos evitar esto de acá, 2019, y le podemos poner acá un asterisco para diferenciarlo porque esta es realidad un indicador de fertilidad, no es población. Inclusive acá, lo que podemos hacer es anular nulo, ¿verdad? ¿Se acuerdan que les dije que puede haber nulos? Entonces, presionamos aceptar y ahí lo tiene. Una vez que hemos hecho eso, otro detalle, digamos que queremos esta información, digamos que quiero usarlo para generar una tabla dinámica. Entonces, algo que es importante antes de hacer una tabla dinámica es cómo se organizan los datos. Entonces, miren, algo que es importante, por ejemplo, acá, es que al seleccionar todas las columnas, nos vamos a la opción transformar y vamos a anular dinamización de columnas. A ver qué pasa. Entonces, este, por ejemplo, es un formato para una tabla dinámica. ¿Ok? Muy bien. Una vez que ya hemos hecho eso, prácticamente esto está listo para exportarse a una nueva hoja. ¿Ok? Vamos acá. File. Cerrar y guardar. End. Y acá sí nos interesa la tabla porque es el resultado final de lo que estamos buscando. ¿Verdad? Cargar. Boom. Ya ustedes, pues, se encargan de editar esta tabla. ¿Verdad? Le pueden, país, le pueden poner acá año, le pueden poner valor, lo que ustedes crean conveniente. Ok. Eso es todo. En realidad, como les dije, hemos visto que es un editor de consultas que también se llama Power Query Editor. Cómo llamar las consultas, Cómo conocer más acerca del editor de consultas, sus partes importantes, Cómo editar tablas, que ya lo hicimos, y finalmente, la combinación de esas tablas. Muy bien. Si les gustó este video, por favor, regálenme un like, compartan con sus amistades y lo más importante, pues, suscríbanse a este canal. ¿Ok? Gracias por su tiempo y que tengan buen día.